¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis queridos peregrinos, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy tengo muchísimo entusiasmo especial por una razón muy sencilla. Hoy es el día 20 de nuestra peregrinación. Es un día muy especial. Vamos a tener una misa especial, extraordinaria. Y quiero introducir brevemente dónde estamos y qué vamos a hacer porque me parece importantísimo con el tema de nuestra peregrinación. Déjenme dejar esto porque así me siento más aguerrido. Queridos hermanos, estamos en Nazaret. Algunos se preguntarán qué tiene que ver Nazaret con los temas de la pasión y ahora se lo voy a decir. En primer lugar, no tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Estamos en los temas de la pasión. Lamentablemente podemos dedicar a la pasión siguiendo el credo muy poco tiempo. Yo quiero remitir a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, en cuanto a los misterios de la vida de Cristo, quiero remitirles a la peregrinación que hicimos en octubre. La tienen en las redes sociales, la tienen en la aplicación de Magdala, la tienen en nuestra página de internet. Ahí tratamos de modo mucho más extenso los misterios de la vida de Cristo. Ahora que tenemos otro tema y que es el credo, pues tenemos que ir de un modo un poco más breve, caminando, digo casi trotando con los misterios de la fe. Estamos en Nazaret y estamos aquí para tratar dos temas. Jesucristo murió y fue sepultado. Queridos hermanos, y lo venimos a tratar a Nazaret por una razón muy sencilla. Estamos en el convento y casa de peregrinos de las hermanas de Nazaret, una congregación religiosa de origen francés que se estableció aquí en Nazaret hacia el año 1855. Construyeron este bellísimo complejo en dos o tres fases y les ocurrió un incidente o dos muy providenciales que quiero referir brevísimamente. El primero es el siguiente. Cuando llegaron aquí invitadas por el primer patriarca de Jerusalén después del restablecimiento de la sede patriarcal de Jerusalén, que fue hacia el 1850 aproximadamente, las invitó el patriarca para venir y hacer un convento y ayudar un poco a la población local en lo que pudieran, un poco de enfermería, un poco de educación, un poco de lo que fuera. Nazaret en ese tiempo era una pequeñísima ciudad, pueblito, aldea, no sé cómo llamarlo. Imagino que había poco más que camellos, burros y pocos habitantes. Era una ciudad pequeñísima, muy pobre, muy necesitada. Las hermanas empezaron a buscar un terreno para construir su convento y buscando, luego les mostramos, estamos a 100 metros de la Basílica de la Anunciación. Estamos a 100 metros de la Basílica de la Anunciación, o sea, 30 segundos caminando para que se hagan una idea y luego la vamos a ver. Pues bien, preguntando por terrenos, etcétera, aquí había tres o cuatro pequeños terrenos agrícolas y las hermanas decidieron comprarlos. Y uno de los dueños, uno de los tres o cuatro dueños, le dijeron bueno, pero ese terreno cuesta más. ¿Cómo que cuesta más? Sí, 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 cuesta más porque en este terreno está la tumba del justo. Atención, no se veía nada, era un terreno agrícola, estaba todo cubierto, no se veía nada. Construyen las hermanas su convento y su casa de peregrinos, o lo que hayan hecho al inicio, tranquilamente. Y un día, mientras, en este patio, en este jardín que había antiguamente, mientras un trabajador está trabajando, de repente se desfonda el piso y descubren que hay algo debajo. Voy a hacer la historia breve porque es larga y complicada, pero muy interesante. Se desfonda el piso, descubren que hay algo, casualmente quedó entre los edificios, no lo tocaron, y se ponen a excavar las hermanas. Problema, porque estas excavaciones requerirían un equipo de arqueólogos especializados. Las hermanas y sus trabajadores hicieron lo que pudieron y fueron encontrando lo que hoy está aquí debajo de este techo, más o menos reciente. Voy a hacer la historia breve. Encontraron una cisterna, encontraron dos o tres casas de tiempos de Cristo, encontraron unas ruinas que parecen de los cruzados, entonces tenemos romano, bizantino y cruzado. Y en un segundo momento encontraron, y por eso estamos aquí, encontraron una tumba. Dicen que al destapar una tapa que tenía la tumba, salió un olor a incienso. Imagínense, habían pasado siglos desde que ese lugar quedó enterrado y perdido y dicen que al destapar esa tumba, salió un olor a incienso. Siguieron las excavaciones y encontraron la tumba. Habían descubierto la tumba por arriba, siguieron las excavaciones y eventualmente descubrieron la puerta. Por eso vine a Nazaret. Queridos hermanos, es una de las tumbas erodianas mejor conservadas que yo conozco. Preciosa, interesantísima, bella. Van a ver ustedes ahora no una imagen bonita, sino una tumba real, cómo debió ser la tumba de Jesucristo nuestro Señor. Por eso venimos a Nazaret y eso es lo que quiero mostrarles. Junto con nuestra catequesis de hoy, Jesús murió y fue sepultado. Y fue sepultado. Me encanta esta coincidencia, queridos hermanos. Estamos en el convento de las hermanas de Nazaret y estamos a la mitad de nuestra peregrinación. Y me encanta esta coincidencia. Queridos hermanos, la familia de Nazaret, preciosa, el niño Jesús, probablemente de seis, siete, ocho años. Los padres, José y María, felices, viviendo una vida tranquila en Nazaret, apacible. Jamás se hubieran imaginado probablemente lo que les esperaba y mucho menos se hubieran imaginado que también la muerte un día llamaría a su puerta. Llamó en un primer momento para San José, patrono de la buena muerte. Y vaya, si es patrono de la buena muerte, María y Jesús estuvieron en su lecho de muerte, rezando por él, acompañándolo a bien morir. Y después, la muerte del mismísimo Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso me parece muy pertinente, muy oportuno, muy significativo. Estamos tocando aquí, como ustedes pueden ver ya, muchos misterios de lo que hemos venido hablando. Y sobre todo llegamos, voy a tomar una expresión del mismo Evangelio de San Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estamos en el centro de la peregrinación de nuestra fe. El día 20, y hoy vamos a depositar a Jesús en el sepulcro, porque murió verdaderamente, murió en su humanidad, murió, fue sepultado. Vamos a ver qué significa eso. Y por eso, mañana, si Dios quiere, vamos a resucitar con él. Y con la resurrección comienza toda una segunda parte de nuestra peregrinación y de nuestro recorrido en la fe. Acompáñenme. Vamos a entrar en la así llamada tumba del justo. Hay una hipótesis poco fundada, poco documentada, pero no se puede excluir del todo. Que esa tumba del justo haya sido la tumba de San José. No lo podemos saber, pero extraña que cuando vinieron las hermanas en el año 1855, hayan comprado un terreno que por tradición oral se llamaba la tumba del justo. Si es la de San José, la vamos a besar, por si es. Y si no es, también nos da la idea de lo que es una tumba del periodo erodiano. Vengan conmigo y vamos a entrar en la tumba del justo. Hace ratito estaba yo hablando exactamente aquí arriba para que se hagan una idea. Y por aquí se baja a la tumba. Aquí hay que bajar con atención. Y aquí, Felipe, sugiero que te sientes tú por aquí para que muestres con la luz. Queridos amigos, vean qué maravilla la piedra redonda que cubría la puerta de la tumba. Esa piedra seguramente pesa toneladas. No sé exactamente qué técnica tenían en aquel tiempo para mover una piedra así tan grande. Por eso las mujeres cuando van al sepulcro por la mañana, el domingo de la resurrección, dicen, ¿quién nos moverá la piedra de la tumba? Entonces, esa piedra se movía probablemente con unos palos, con unas cuñas y dentro colocaban a los muertos. Quiero que se hagan una idea de lo que eran las tumbas en la antigüedad. Dentro de este espacio se excavaban lóculos, dependiendo del lugar, de la familia, del dueño, podrían ser más o menos grandes o más o menos numerosos y ahí colocaban a su muerto, corrían la piedra y lo dejaban allí. Un ejemplo bien claro y bien patente lo tenemos en la muerte y en la sepultura de nuestro amigo Lázaro. De nuestro amigo Lázaro. Cuando llegó Jesucristo a la puerta de la tumba, dice, ¡ábranla! ¡Qué maravilla! A mí me da muchísima, muchísima envidia porque, queridos hermanos, miren en dónde estamos. delante de una tumba que con una cierta probabilidad fue la tumba de San José, con una cierta probabilidad, no podemos afirmarlo de ningún modo, en modo absoluto, pero que nos recuerda desde tiempos de Herodes, esa es la típica tumba herodiana. Ya les he dicho que hay muchas, yo conozco varias, pero pocas como esta de bien conservada. Se ve que después de lo que haya ocurrido aquí, no sabemos exactamente cuándo fue, etcétera, esta zona se perdió, fue cubierta quizá por lluvias, inundaciones o lo que sea y quedó perfectamente conservada como la ven ustedes. Quiero dejarles aquí un momentito de reflexión. Vamos a meditar en nuestra catequesis, no sé si lo podremos hacer aquí o arriba donde nos permita la hermana, vamos a meditar en la muerte de Cristo, Cristo muerto, Cristo en el que conoció la sepultura, que conoció la tragicidad de la muerte, la separación del alma y del cuerpo en su humanidad. Queridos hermanos, voy a dejarles unos momentos, pensemos en esos cuadros hermosísimos de la deposición de Cristo, pensemos en la pietá de Miguel Ángel, Cristo muerto, exánime, donde lo embalsamaron con prisas como pudieron porque llegaba el sábado, no acaso llegaba el sábado, queridos hermanos. Así como Dios terminó la obra de la creación en el sexto día y el sábado se reposó, también Jesús entró en el reposo, en el reposo eterno, en el reposo de la creación y eso para nosotros debe ser también un valor, una verdad que considerar. Me voy a preparar un momentito con el permiso de la hermana Estefania, voy a colocar mis cosas, les dejo aquí unos minutos, piensen en la muerte y sepultura de Cristo para que así nos preparemos a la alegría, al gozo de la santa resurrección. Amén. Queridos amigos, no puedo expresarles lo que para mí sacerdote y peregrino en la fe como ustedes significa poder hacer esta meditación aquí delante de esta tumba. Nunca había yo meditado la pasión de Cristo y la sepultura de Cristo como hoy. Esto nos lo dice el credo y quiero recordar brevísimamente el símbolo apostólico. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado. Crucificado muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Vamos a hablar del muerto sepultado y de muerto ya hablamos vamos a hablar de fue sepultado y descendió a los infiernos. Queridos hermanos me voy a pegar mucho al catecismo que es muy breve en estos capítulos pero muy rico y muy importante. Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos nos dice la carta a los hebreos. En su designio de salvación Dios dispuso que su hijo no solamente muriese por nuestros pecados sino también que gustase la muerte dice la escritura es decir que conociera el estado de muerte el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que él expiró en la cruz y el momento en que resucitó estamos hablando de casi tres días viernes en la tarde Jesús está en la cruz dice dio un grito y exhaló su espíritu desde ese momento hasta el momento en que resucitó en el santo sepulcro poco más de dos días dos días lo que sea al tercer día dice la escritura este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos es el misterio del sábado santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz al universo entero queridos hermanos he querido dedicarle la debida reflexión a este misterio de la fe en lugar porque es parte del credo y lo creemos creemos que Jesucristo estuvo muerto perfectamente muerto en el sepulcro primera cosa segundo porque también el telón de la muerte a nosotros para nosotros lo debemos considerar en la fe que no nos asuste la muerte más de lo que nos tiene que asustar que no nos intimide la muerte más de lo que nos tiene que intimidar porque ya fue vencida por Cristo en la cruz y fue vencida en su sepultura y fue vencida en su descenso a los infiernos y en su ascensión gloriosa y en su resurrección entonces que tenemos que entender de este misterio dice así el cuerpo de Cristo en el sepulcro quiero recordarles cuando hablamos de la creación del hombre que el hombre tenía bienes naturales bienes sobrenaturales y bienes preternaturales y en los bienes preternaturales tocamos cuatro bienes preternaturales entre ellos la impasibilidad es decir que en el paraíso el ser humano no podía sufrir perdimos la impasibilidad y por lo tanto podemos sufrir podemos padecer esa es una y segundo el ser humano era inmortal Dios lo creó inmortal en el paraíso dice claramente la escritura y la fe que la muerte entró en el mundo por el pecado por el pecado original entonces queridos hermanos Jesucristo se va a tragar la muerte va a morir para matar a la muerte y darnos la vida la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado estado pasible puede padecer podía sufrir ¿por qué? porque asumió nuestra naturaleza humana pasible y de ahí pasa su estado glorioso a través de el sepulcro es la misma persona de el que vive que quiere decir que puede decir estuve muerto pero ahora vivo estoy vivo por los siglos de los siglos como dice Cristo en el apocalipsis estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos aquí tenemos un texto de San Gregorio de Niza que voy a resumir dice San Gregorio de Niza que la muerte separó el cuerpo del alma de Jesucristo estamos hablando en este caso obviamente de su humanidad perfecto hombre la muerte separó su cuerpo de su alma es decir murió Jesucristo verdaderamente sobre la cruz y para que nadie tenga dudas los soldados le dieron una lanzada en el corazón por si alguno dice ah se quedó medio dormido si se hizo el muerto no 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 los datos evangélicos sobre la muerte de Cristo son inequívocos murió incluso cuando llegan los soldados que Pilato los manda porque permitió que descendieran el cuerpo de Jesús dice le rompieron las piernas a los dos ladrones y a Jesús como ya estaba muerto un soldado le traspasó el costado no sabemos exactamente por qué pero cumplió parte de las escrituras la muerte separa el alma del cuerpo de Jesús ¿qué hace con eso? queridos hermanos alma cuerpo Jesucristo va a juntar esa alma y el cuerpo y va a juntar en sí mismo la muerte y la vida el cuerpo que muere resucita el alma se une a ese cuerpo y con eso Jesucristo va a reunir la muerte y la vida y nos va a devolver la vida y la salvación ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado era necesario que la persona divina del hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte queridos amigos la escritura tiene una frase que yo descubrí entre comillas descubrí hace un par de años y me golpeó muchísimo la vida y la muerte son dones de Dios no puedo decir pero como la muerte claro en primer lugar porque la muerte ha sido vencida ha sido vencida la venció Cristo la venció en su muerte y en su sepultura pero además queridos hermanos nosotros no nacimos para esta vida para esta tierra hace unos días leí que hay una monja la monja más anciana del mundo tiene 116 años y la vacunaron contra el COVID pero y no sé que haya un club de gente de 150 años no verdad ni tampoco de 200 todos nacimos y vamos a morir es el único dato cierto absolutamente cierto y universal desde el día que nacemos todos vamos a morir pero esa muerte ha sido vencida por Cristo que nos dice aquí San Juan Damaceno tiene un texto que quiero leer aunque Cristo en cuanto hombre se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro esto es ni del alma ni del cuerpo y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo esto ya lo tratamos a propósito de la encarnación y en la muerte aunque separados el uno de la otra permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo queridos hermanos la pasión y la muerte Jesucristo nuestro Señor la subió la sufrió en su cuerpo mortal en su cuerpo humano y fueron separados pero tanto el cuerpo de Cristo que estuvo en la tumba como su alma y ahora vamos a ver donde fue su alma permanecieron unidas a la segunda persona de la Santísima Trinidad y esta unión no lo he mencionado mucho es un concepto teológico es debido a la unión hipostática es decir naturaleza divina y naturaleza humana en Cristo unidas en una única persona que es la persona de Jesucristo el Hijo eterno de Dios no dejarás que tu santo vea la corrupción la muerte de Cristo fue una muerte verdadera en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena queridos hermanos la humanidad de Cristo es una criatura como todas las criaturas del mundo por eso nació de la Virgen María es una criatura y como tal tenía un fin y ese fin fue en la cruz su muerte puso fin a su vida terrena pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo este no fue un despojo mortal como los demás porque no era posible que la muerte lo dominase y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo de Cristo se puede decir a la vez fue arrancado de la tierra de los vivientes y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo experimente la corrupción la resurrección de Cristo al tercer día es el signo de ello también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día esta es una reflexión teológica y terminamos con este tema diciendo el bautismo queridos hermanos sobre todo en su versión original es un morir cuando nos sumergen en el agua el bautismo por inmersión nos sumergen en el agua nos meten en la muerte de Cristo y salimos del agua resucitados con él la vestidura blanca de los niños queridos hermanos en el bautismo no es que esté blanca y muy bonita es blanca del cadáver no sé si lo sabían la vestidura blanca del bautismo es la blancura del cadáver ¿por qué? porque expresa también que morimos al hombre viejo morimos en Cristo y resucitamos con él a la gracia la vida de la gracia Jesucristo descendió a los infiernos hace poco una persona me escribió y me dijo padre por favor explíquenos cómo descendió a los infiernos aquí va la explicación mientras su cuerpo estaba en la tumba ¿qué pasó con su alma que ya vimos que estaba en todo caso unida a su divinidad a la persona de la segunda persona de la santísima Atenida dice así el catecismo Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra este que bajó es el mismo que subió como dice la carta a los efesios el símbolo de los apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe el descenso de Cristo a los infiernos y su resurrección de los muertos al tercer día porque es en su pascua donde desde el fondo de la muerte él hace brotar la vida queridos hermanos la paz el misterio pascual de Cristo es Cristo murió Cristo fue sepultado Cristo resucitó Cristo se apareció no podemos de ningún modo dividir eso más que para consideraciones como las que estamos haciendo es Cristo tu hijo resucitado que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos amén dice la iglesia cuando ora el propósito de esto no he mencionado hasta ahora estamos a la mitad de nuestra peregrinación lex orandi lex credendi es un principio de la iglesia la ley de la oración es la ley de la fe lo que el pueblo cristiano ora por el sensus fidei es muestra la fe y es una ley hay que respetar la oración adecuada del pueblo cristiano jesús descendió a los infiernos vamos a considerarlo es muy breve y complementa lo anterior las frecuentes afirmaciones del nuevo testamento según las cuales jesús resucitó de entre los muertos presupone que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos resucitó de los muertos pues estuvo con los muertos es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de jesús a los infiernos jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos pero ha descendido como salvador no fue un muerto más no fue un muerto más el alma humana de cristo unida al verbo eterno de dios por la unión hipostática fue a los infiernos fue en busca de los justos para llamarlos a la salvación eterna ha descendido como salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos vamos a seguir la explicación para entenderla bien la escritura llama infiernos sheol o hades a la morada de los muertos donde bajó cristo después de muerto porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de dios ya sabemos que por el pecado original queridos hermanos todos los que murieron antes de cristo fueron a este lugar de los muertos y estaban allí en espera de la salvación de la redención hay una bellísima lectura de san bernardo que los sacerdotes leemos leemos el 20 de diciembre si alguno de ustedes tiene el breviario 20 de diciembre segunda lectura del oficio de lecturas y tiene que ver con nazaret porque san bernardo pone a todos los que habían muerto antes de cristo a todos los justos implorándole a la virgen que acepte la encarnación para que entre la redención en el mundo es preciosa esa lectura tal era en efecto a la espera del redentor el estado de todos los muertos malos o justos lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertadora en el seno de Abraham a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos Jesús no bajó a los infiernos para liberar de allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación sino para liberar a los justos que le habían precedido queridos hermanos por desgracia el mal que entró en el mundo daño al mundo y hay un sitio el infierno el infierno opuesto al cielo que es la salvación el infierno que es la condenación y eso no lo canceló la redención de Cristo por una razón porque los que van allí van libre y deliberadamente y Dios con dolor de padre respeta su libertad eso pasó con los ángeles el demonio sus demonios sus secuaces y pasa con los que quieren y aceptan y se mueren en estado de pecado grave o en una situación contraria al amor de Dios hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación es la última fase de la misión mesiánica de Jesús fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de las obras redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención es decir cuando Cristo muere en la cruz y aniquila la muerte los justos que habían muerto antes de él son sacados de de este lugar de los muertos seno de Abraham lo llama aquí también y son llevados al paraíso hay una bellísima lectura que rezamos los sacerdotes en el breviario en el sábado santo donde Jesús va y despierta a Adán y le dice ven salgamos de aquí que ya me entregué yo por ti y va describiendo un poco los pecados de Adán y los méritos de Cristo Cristo por tanto bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan esto dice Jesús en el Evangelio de Juan Jesús el príncipe de la vida aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte es decir al diablo y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud en adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno dice el Apocalipsis y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en los abismos queridos hermanos sé que son conceptos serios tenemos que tener siempre en la mente el unus de trinitate uno de la trinidad es el que realizó la obra de la redención ese unus de trinitate es Jesucristo el verbo eterno de Dios que tiene dos naturalezas divina y humana la naturaleza humana de Cristo no puede sufrir porque es Dios no puede morir porque es Dios su naturaleza humana sufre se separan el cuerpo y el alma el cuerpo acaba en una tumba como esta su alma va a los infiernos a sacar a los justos que habían muerto antes de de su pasión gloriosa y su resurrección y se los lleva al cielo voy a leer un poquito de esa catequesis que leemos los sacerdotes el sábado santo preciosísima catequesis me fascina y con eso terminamos un gran silencio envuelve la tierra un gran silencio y una gran soledad un gran silencio porque el rey duerme la tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo va a buscar a nuestro primer padre como si este fuera la oveja perdida quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte él que es al mismo tiempo Dios e hijo de Dios va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo a ti te mando dice Jesús a Adán despierta tú que duermes pues no te cree para que permanezcas cautivo en el abismo levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos queridos amigos queridos hermanos que hermoso lugar para hacer estas reflexiones una tumba que no nos da miedo una tumba que nos da esperanza una tumba que es el paso obligado de todos los seres humanos y por tanto también de Jesús en su humanidad para la eternidad gracias a la resurrección de Jesús yo quiero dejarles aquí unos momentos de silencio de reflexión he querido poner aquí nuestra lamparita encendida porque si hay un lugar donde esa lámpara está encendida es la puerta del sepulcro vacío queridos hermanos aquí Jesús nos sacó de la muerte a los antiguos a los de su tiempo y a los del futuro y a los de todos los tiempos porque es su muerte y su resurrección las que nos han salvado agradezcamosle a Cristo que haya querido ser semilla que cayó en la tierra y murió para dar vida para darnos la vida Cristo creo que ha resucitado Cristo creo que moriste por mí Cristo creo que estuviste en el sepulcro ayer vimos su cuerpo muerto en la exposición de la sábana santa imaginemoslo ese cuerpo muerto aquí en la tumba en este silencio y preparémonos con él para la alegría y el gozo de la resurrección y el gozo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.